Venezuela, información en directo. A esta hora se realiza una importante videoconferencia entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de China. Nos enlazamos. Las características comunes de la modernización de los diversos países no han más las peculiaridades basadas en nuestras propias comisiones nacionales. A saber, la modernización china es una modernización de términos de enorme magnitud poblacional, de prosperidad común de todo el pueblo chino. De coordinación entre la civilización material y la espiritual. De coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza. Y de seguimiento del camino del desarrollo pacífico. Desde hace mucho, tanto China como Venezuela, es decir, los amplios países en día que empieza a dar hoyo, han hecho ingresables esfuerzos para encontrar los caminos que conforman con nuestras comisiones. Y hemos sacado activos exitosos. Estamos dispuestos a intercambiar experiencias de modernización por la parte venezolana y enriquecer nuestros caminos y guías hacia la modernización al beneficio de nuestros pueblos y los pueblos del mundo. Estoy seguro de que ustedes han conocido y han leído los puntos de los informes del secretario en el vigésimo Congreso Nacional. Lo que acabo de hacer es no más que un resumen breve. Para seguir con los temas posteriores. A continuación estoy dispuesto a atender sus importantes sugerencias y opiniones. Bueno, buenas noches para ustedes, compañero Luis Huynchao, y al panel que está con usted allí acompañándolo. Quiero enviarle de parte de nuestro compañero presidente del partido, presidente Nicolás Maduro, un saludo para usted. Un saludo para el presidente Xi Jinping, para todo el pueblo chino. Sí, siempre hemos estado pendientes, para nosotros es de vital importancia la relación de amistad, de camaradería, de compañerismo, que podemos decir con mucho orgullo nos acompaña con el Partido Comunista Chino. Hemos transitado estos últimos años de mucho acercamiento. Usted lo ha dicho, he ido para allá a un grupo de compañeros venezolanos para el proceso de formación, lo cual le agradecemos profundamente. Y estamos nosotros dispuestos a continuar estos intercambios de nuestros jóvenes cuadros del partido, con la experiencia enorme que tiene el Partido Comunista Chino. Y es una de las más grandes expectativas que nos ha acompañado siempre. Hemos querido aprender, como usted bien lo dice, siempre, siempre con las particularidades de cada país. Venezuela tiene su propia realidad, igual la tiene China. Y no ha sido fácil, a pesar de sus particularidades, la ruta que nos ha tocado emprender a cada uno de nosotros. Desde aquí, igual, el impacto fue de seguimiento continuo, el Congreso del Partido Comunista Chino, las resoluciones, la ratificación del compañero Xi Jinping, para nosotros es el camino a seguir. Y desde aquí de Venezuela, en su momento, enviamos nuestro reconocimiento y felicitación. Igual en este instante, queremos hacerlo de manera un poco más personal. Reconocer ese importante evento. Nosotros este año, también, querido compañero Liu Juanchao, nos tocó arrancar el Congreso de nuestro partido. Los estatutos de nuestro partido contemplan también congresos cada cuatro años. Nosotros hacemos el Congreso cada cuatro años del partido, y allí nos fijamos tareas. Tareas que pasan por la organización, pasan por las metas a futuro, pasan por el trabajo programado para el partido en ese laxo de cuatro años. Estamos ahorita, casualmente, en plena faena, poniendo trabajo de las instrucciones que de allí se manaron. El procedimiento nuestro, se escogen de todo el territorio nacional, un grupo de delegados, mujeres y hombres, que vienen, nos reunimos, y ahí salen las resoluciones de cumplimiento. Y ahorita estamos, nosotros, renovando toda la estructura de nuestro partido. Renovando la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, usted sabe que nuestra composición, volviendo al tema de las particularidades, nuestra composición tiene, abarcamos, cubrimos, cubrimos, todo el territorio nacional, desde las calles, desde las comunidades y los centros electorales. Cada uno de estos lugares tiene una estructura política que el mandato del Congreso obligaba a su renovación. Este proceso lo concluimos nosotros en el mes de agosto. Agosto, cerramos en septiembre, hicimos toda la juramentación de estas nuevas estructuras. Y en este instante estamos nosotros ya concluyendo el proceso de las estructuras medias del partido. Las estructuras medias del partido corresponden a los estados, a los municipios y a lo que nosotros llamamos las parroquias, que son como unos departamentos pequeños o lugares pequeños dentro de los municipios. Esto nos permite, compañero Lío Junchao, tener para el mes de enero listo toda la estructura de nuestro partido para enfrentar los retos que vengan, que usted sabe que en Venezuela últimamente los retos no han sido solo electorales. Hemos tenido sobre nosotros una gran presión, una gran presión de parte de sectores imperialistas, de sectores enemigos de nuestra patria, que han impuesto sanciones, persecuciones, bloqueos a nuestro país. Y el partido se ha conformado en eso, una gran estructura que debe ser capaz de ganar elecciones, pero tiene que ser capaz también de liderar una lucha por la resistencia. Hemos vivido estos últimos 10 años, primero con la enfermedad del comandante Hugo Chávez, su partida, luego las elecciones del presidente donde resultó electo nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y todo este proceso de persecuciones. Ahí el partido ha jugado un rol extraordinario. Su presencia en todos los lugares del país nos ha permitido llegar a cada rincón, inclusive para tareas de, por ejemplo, y esto copiado de ustedes, del modelo que ustedes aplicaron, de la distribución, el despliegue de nuestros cuadros ahora para lucha contra la COVID, la COVID-19. Nuestros cuadros se desplegaron por todo el país, ayudando en la vacunación, ayudando en donde China, por supuesto, nos ha prestado un gran apoyo con la vacuna y nuestros cuadros han estado al frente de esa operación. Nosotros cuando tuvimos en plena pandemia, en su momento más fuerte, tuvimos una bioconferencia con ustedes, nos hablaban que ustedes habían perdido una cantidad considerable de cuadros del Partido Comunista Chino que estaban en la vanguardia buscando a los compañeros, trabajando y que desafortunadamente fueron atacados por la enfermedad. Igual nos ocurrió aquí, igual nos ocurrió aquí, pero a estas alturas nosotros hemos ido superando toda la contingencia de la COVID y el partido ha sido fundamental. Ahora usted sabe que las luchas contra nosotros, no es fácil de repente encontrarse en un continente y ser como, como en algún momento dijeron voceros del imperialismo, ser como un lunar, ser como una mancha en un territorio. ¿Por qué? Porque somos el único país, o llegamos a ser el único país de América del Sur, en determinado momento, que se planteó una verdadera independencia, que se planteó una verdadera soberanía. Eso no le gusta a algunas personas, a algunos gobiernos del mundo. Y nos hizo objeto de ataques que sin duda, en otro momento, podían haber sido considerados ataques de lesa humanidad. Si no hubiese sido por el apoyo de gobiernos como China, que nos han ayudado con el tema de las medicinas para el tema de la COVID, Venezuela hubiese tenido un altísimo índice de personas que padecieron la enfermedad. No nos permitían ni comprar las medicinas. Por eso nuestro agradecimiento a su gobierno y a ustedes, pues, por ese gran apoyo. No nos permitían ni siquiera comprar alimentos en determinado momento. Un ataque contra un país que, bueno, decidió ser, repito, libre y soberano. Bueno, nuestro Congreso ha estado debatiendo sobre eso. Es un Congreso que, de alguna manera, puede convocar a sesiones en cualquier momento para tratar temas puntuales, para tratar temas específicos que ocurren en el país. Y así lo hemos venido haciendo. Y en este momento, nuestra preparación fundamental tiene que ver con, que es la tarea que nos queda, tiene que ver con el tema electoral. Usted sabe que, según nuestra Constitución, la Constitución, en nuestro país, corresponden ahora, según la Constitución, el año 2024, elecciones presidenciales. El mundo o la derecha internacional está preparada y ha venido preparándose para una política de desgaste contra nosotros. Y nosotros estamos obligados a prepararnos para resistir y para seguir venciendo. Bueno, compañero Li Junchao, básicamente son las tareas que hemos venido nosotros asumiendo en estos últimos días. Adelante. Muchas gracias, compañero, señor presidente. Gracias por sus comentarios sobre la situación actual de Venezuela y el contenido principal desde el quinto Congreso del PSUV. Me ha ilustrado mucho su comentario. En los últimos años, con la firme dirección del presidente Jumás Maduro y el partido PSUV, el pueblo venezolano ha superado la presión estadounidense y occidental y las interferencias externas. Y ha salvadoratado firmemente la soberanía nacional y la dignidad del país. Estamos mostrando el espíritu del Bolsonaro y con las luchas firmes y penas. Y saludamos la estabilidad y el mejoramiento de la economía y la vida del pueblo, así como los logros en los intercambios y cooperaciones exteriores. Igual, felicitamos la reelección del presidente constitucional, Nicolás Maduro, como el presidente del Partido Socialista Unión de Venezuela. Estamos seguros que su firme dirección, el país de Venezuela, se verará todo tipo de riesgos y desafíos en el camino de avance. Igual, el partido PSUV logrará mayores éxitos en este proceso de transición al sol. Y tras escuchar sus comentarios, tras atender sus comentarios, creo que compartimos muchos puntos comunes. Primero, ambos, nuestros partidos, damos la importancia de las teorías, la innovación teórica. Y con estas nuevas teorías armamos a la militancia del partido que es a todo el pueblo. Como ha mencionado ustedes, en el quinto Congreso se ha discutido sobre la situación actual y el desarrollo futuro del partido PSUV y de todo el país, es decir, unir a todo el pueblo con el espíritu de este Congreso. Eso es de verdad muy importante. Y en nuestro país, lo que hacemos es armar a todo el pueblo y todo el partido con el pensamiento que es unir a todo el país, que es unir a todo el país, que es unir a todo el pueblo y todo el país. Lo que hacemos es lo mismo. Lo segundo, es que ambos nuestros partidos tenemos núcleos dirigentes. Como en el partido PSUV, tenemos el núcleo, tiene el núcleo dirigente, el presidente Nicolás Maduro, que disfruta de una alta tasa de apoyo. Como acabo de conversar con el embajador de oferta, Aserinas, que el presidente Nicolás Maduro es el orientador del pueblo y del partido de Venezuela. Y encima tenemos al núcleo dirigente, el secretario general, que es el gran líder. Él disfruta de nuestra plena confianza, que conduce a todo el partido y todo el pueblo. Lo tercero es que nosotros consideramos una importancia a la construcción de las organizaciones a nivel de base, que es un punto clave del disciplinamiento del curso integral y la construcción del partido. Porque las células a nivel de base, juegan un papel muy importante para el cuerpo general del partido. Lo cuarto es que ambos nosotros consideramos importancia al modelo, al papel pancualitista y los ámbitos militantes. Es que ante las dificultades, ante los desafíos, los militantes deben luchar en la primera frente. Para mostrar su espíritu de lucha. Lo quinto es que ambos nosotros tenemos la confianza en el camino del socialismo. Pese a todo tipo de desafíos y riesgos que enfrentamos, seguiremos luchando en el camino que habíamos elegido. Con la plena confianza de que la victoria nos pertenece a nosotros. Y también hemos contado que ha resultado exitoso el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Esperamos que se pueda seguir concluyendo la conversación del diálogo entre el gobierno y la oposición para realizar lo antes posible la paz, la unión, la solidaridad completa de las sociedades de Venezuela. UAL, Venezuela, tiene la asociación estratégica integral con China. Y con la atención de los mismos jefes de Estado y el partido, se han comunicado con los problemas de colgados y de éxitos en la cooperación bilateral, haciéndonos velatereros amigos, que va juntos contra el viento mareo. También lo que cambia es la situación internacional, la relación bilateral entre nuestro país se mantendrá tocables. Y siempre nos apoyamos mutuamente en los temas importantes. Por ejemplo, hemos luchado y nos hemos apoyado conjuntamente en la lucha contra la pandemia. Y nuestro jefe de Estado siempre se había mantenido en estrechos e íntimos contactos. que ha señalado y ha trazado la dirección de desarrollo de la relación espiral del país. Compañero vicepresidente. Quisiera congatizar y por favor su dicto conducto, quisiera acceder a este mensaje al presidente Iguraz Maduro. China, como siempre, apoyará a Venezuela a buscar el camino concordante con las condiciones nacionales del partido. Y China apoyará las luchas en justicia, en defender la estabilidad y la soberanía del país. Y apoyamos todas las operaciones en beneficio de nuestros pueblos. Igual nos sentimos orgullosos tener a un compañero sincero como el partido PSUBE y tener a los grandes amigos como el pueblo venezolano. El PSUBE ha jugado un papel viral en las sociedades venezolanas. El partido PSUBE y el presidente Iguraz Maduro han unido todas las fuerzas que se pueden unir. y ha superado los ataques exteriores que ha salvaguardado la soberanía del país. Y ha realizado el repunte del desarrollo de la economía. El partido comunista de China y el partido PSUBE comparten las aspiraciones y profundos sentimientos. La cooperación amistosa entre nuestros partidos constituye una piedra angular para seguir promoviendo la asociación estratégica integral entre nuestros países. Este año ustedes han celebrado el quinto Congreso Nacional en que se planteó la estrategia generada para la nueva época de transición al socialismo del año 2030. Y en nuestro país, en el vigésimo Congreso Nacional del Partido, hemos planificado para el desarrollo en el futuro quinquenio de hasta un periodo más largo. Así que mirando al nuevo periodo, estamos dispuestos a seguir estrechando los intercambios para fortalecer los intercambios de aprendizaje del siglo. Tenemos las siguientes sugerencias. La primera es intensificar los intercambios de alto nivel. De hecho, los máximos líderes de ambos partidos pueden seguir intercambiando opiniones sobre las importantes cuestiones internacionales y regionales. Esto favorece la coordinación de la dirección de las relaciones entre partidos y países desde una altura estratégica. Y agradecemos la afirmación del presidente Nicolás Maduro de presentarse en la inauguración del diálogo de alto nivel entre el PSG y los políticos del mundo. Debido a la agenda interna, este evento se vio obligado a abrazar. Y con todas las sinceridades, esperamos que el presidente Nicolás Maduro pueda participar en este evento cuando terminemos la fecha, la nueva fecha. Vamos a seguir a la nueva fecha, a la parte de la zona, enseguida una vez lo tengamos. Igual, en este evento, el secretario general ya detallará el nuevo pensamiento, la nueva concepción y la nueva estrategia del PSG en conducir al pueblo, a seguir impulsando y amplificando la modernización social. Compartirá con los partidos políticos de todo el mundo, de seguir incluyendo la propiedad, lo compartido y uno más hermoso. Uno más hermoso. Lo segundo es fortalecer el mecanismo de informe de los grandes acontecimientos, como lo estamos haciendo hoy. En el futuro estamos dispuestos a seguir intensificando este tipo de informe de recíprocos para enriquecer las formas y las connotaciones de los intercambios interpartitarios, interpartitistas. Lo tercero es seguir profundizando los intercambios de experiencias de administración y gobernación. Con la pandemia nos vimos obligados a suspender los intercambios de cara a cara. Aún así, hemos celebrado en los últimos años muchos seminarios virtuales en que intercambiamos experiencias de lucha contra la pandemia y de formación de cuadros. Todos los resultados futuros. Estamos dispuestos a seguir celebrando actividades así, de este tipo. Y también esperamos que cuando nos permita la situación sanitaria podamos invitar más delegaciones de su partido a visitar nuestro país. Lo cuarto es fortalecer los intercambios entre nuestros órganos operativos, profundizando los intercambios y cooperación tanto entre organizaciones civiles como se dedica a dos ligas de juventud y asociaciones de mujeres como entre síntomas y medios de discusión. Mientras tanto, decimos que estos cambios, si fueran de manera física, serían limitadas por la situación de la pandemia. En los últimos días, en sí, se han ajustado y mejorado un poco las políticas de contra la pandemia. Y por la cifra flexibilidad de la política, se han ajustado inevitablemente las pandillas de contagiados en China. Y como el mayor, Lufrera, también está contagiado. Al auto-sipo en la prueba. Y esperamos que recupere pronto la salud. Muchos colegas en nuestros departamentos también habían dado positivos en la prueba. Y esperamos que con la Fuerza Unida podamos controlar mejor la situación pandémica para que los intercambios se realicen a un ambiente mejor y que podamos recuperar lo antes posible los contactos de Caracal. Los intercambios entre nuestros partidos forman parte importante de la procesión estratégica en general. El PSC está dispuesto a firmar un convenio de combinación y cooperación con el cálculo PSV con comando oportuno para establecer los mecanismos y mejorar nuestro nivel de administración y gobernación en beneficio de nuestros países y pueblos. Estoy dispuesto a tener sus opiniones en cuanto a los intercambios entre países y nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y un chao. Mire, casualmente, pues, en este momento en nuestro país, usted debe saber, se realizó un seminario internacional donde el presidente Nicolás Maduro, nuestro compañero presidente, tomando el esfuerzo enorme que hizo China, su partido, su pueblo, en la reducción de la pobreza, hubo un análisis, una revisión de todo el extraordinario trabajo que ustedes hicieron allá que permitió sacar de la pobreza a más de 600 millones de personas. Aquí en Venezuela hemos realizado un seminario, en este momento estamos recogiendo la información, estamos evaluando todo el trabajo que ustedes hicieron para nosotros interpretar ese trabajo y llevarlo al territorio de Venezuela como un mecanismo, bueno, de atención a nuestro pueblo. no es para nada sencillo ese esfuerzo que ustedes hicieron y sabemos que ustedes nos han prestado en este caso, pues, la colaboración, el apoyo y estamos seguros que en caso de nosotros implementar algunas ideas de allí seguiremos contando con su apoyo. Es una decisión ya del presidente y tiene mucho que ver con esta nueva época que estamos viviendo en Venezuela. Ustedes bien lo decía, el Partido Socialista Unido de Venezuela en su Congreso trató ese tema, fue una línea central que nuestro compañero presidente había lanzado ya a nuestro país, el partido asumiendo el rol que le corresponde, internalizó esa instrucción de la nueva época en Venezuela y hemos venido avanzando. Ahora, queda muy claro, queda muy claro que solo es muy complicado hacerlo. Venezuela sola será imposible. Inclusive, permítame usted decirle que China con toda la grandeza y el potencial que tiene solo le sería muy complicado. Menos complicado que nosotros, pero sería muy complicado aún. Eso requiere estos esfuerzos de unidad, estos esfuerzos de acompañamiento. Nosotros estamos listos para cuando ustedes así lo determinen, firmar el convenio, los convenios necesarios entre el Partido Comunista Chino y el Partido Socialista Unido de Venezuela que permita estrechar vínculos, que permita la formación de nuestros cuadros, que permita el intercambio directo de experiencias en lo administrativo, en que los movimientos sociales nuestros desde aquí de Venezuela tenemos poderosos movimientos en Venezuela de mujeres, tenemos poderosos movimientos de campesinos, de jóvenes, ávidos de conocimiento y ávidos de compartir también la experiencia nuestra, de cómo hemos ido avanzando a pesar de la pandemia, a pesar de los ataques, de las sanciones, de las amenazas del imperialismo norteamericano. Eso a nosotros nos quita muchísimo tiempo al partido, nos quita muchísimo tiempo, le dedicamos muchísimo tiempo, pero lo hacemos como una necesidad de estar preparados. y bienvenida, bienvenido el apoyo que nos dan ustedes, bienvenido el esfuerzo que hacen desde allá por esta comunicación directa entre el Partido Comunista, Chino y nosotros, que además nos parece extraordinario este método que pudiéramos nosotros cada cierto tiempo hacer este intercambio sobre las experiencias del momento pues y cómo ustedes la han enfrentado y nos puedan, y podamos nosotros intercambiar con ustedes esa información. Cuente además, porque así nos lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, una vez que sea fijada la nueva fecha para el intercambio que había con el presidente Xi Jinping con su participación. Nosotros estábamos para esa fecha, ya teníamos todo dispuesto, nuestro hermano Adán Chávez que es el vicepresidente internacional de nuestro partido, ya estaba todo listo para participar, motivos de fuerza mayor que entendemos perfectamente, pero el presidente Nicolás Maduro está dispuesto en el momento que así lo disponga el presidente Xi Jinping para participar allí, estar presente y con el presidente Nicolás Maduro, un pequeño grupo de nuestro partido para estar allí. con ustedes en esa extraordinaria actividad. Usted hablaba de la necesidad y eso cada quien con su particularidad, por supuesto, de ir hasta los últimos rincones del pueblo en asambleas. Nosotros hemos escogido esa vía con la poca experiencia nuestra de estos 20 años, 22 años, nos ha demostrado que el pueblo de Venezuela tiene la conciencia y la preparación para esta batalla. Mire, compañeros, no han sido pocas las dificultades por las cuales hemos transitado. En este momento, cuando Venezuela para el mundo es noticia que Venezuela transita un episodio de recuperación económica, transita un momento de una extraordinaria expectativa, mucho, el mejor en los últimos seis años, quizás. ha comenzado en los últimos días un ataque especulativo con la moneda extranjera del dólar. Un ataque especulativo que no tiene otro fin sino crear zozobra en nuestra gente. Usted sabe que aquí en Venezuela celebramos el fin de año de una manera parte de nuestras tradiciones y les interesa mucho a los enemigos de nuestro país que nuestro pueblo esté entristecido, que no tenga disposición para las batallas y usted seguramente su embajadora acá en Venezuela le informará de cómo está nuestro país. Nuestro país está alegre, está dispuesto, está contento. Tenemos una altísima moral. El presidente Nicolás Maduro ha sabido sortear con su política internacional todas estas dificultades y a lo interno nuestro pueblo ha demostrado una unidad por encima de cualquier circunstancia. Usted sabe compañero que nosotros tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela como la gran fuerza pero aliados a nosotros tenemos un grupo de partidos en lo que hemos denominado el gran polo patriótico partidos que llegan a algún sector de la población que suman a la revolución bolivariana y ayer casualmente tuvimos nosotros con el compañero presidente Nicolás Maduro un extraordinario evento una reunión donde le informó al país y al alto mando político militar de nuestro país una serie de decisiones para enfrentar el año 2023 y 2023 nosotros esperamos seguir contando con el apoyo de China de su partido y de su pueblo y China nosotros levantaremos nuestra voz por la integridad territorial de China por su soberanía por su independencia en cualquier lugar sabemos pues de la injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos y desde aquí nuestro apoyo al presidente Xi Jinping al partido comunista chino y a su pueblo por su integridad y su soberanía eso no está en discusión aquí en Venezuela no es objeto de discusión por ningún lado por lo tanto aquí estaremos siempre con esa con esa posición es instrucción inclusive directa a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro adelante muchas gracias por los preciosos comentarios que dice el presidente Daniel Carlos Cabello en lo cual he notado la plena confianza del camino del socialismo y el espíritu de lucha ante todo tipo de amenaza y depresión igual he notado la voluntad compartida en el centro común de dedicarnos a la legalización de beneficios para el pueblo es una fuerza importante que nos en el camino en el avance de que lo que siento agradecido por su apoyo su compromiso de apoyo a las cuestiones concedimientos a los centrares de China lo cual son preciosos para nosotros en el futuro estamos dispuestos también a profundizar los aprendizajes los aprendizajes recíprocos para encontrar de mejor manera los caminos de esta nueva comportación con las condiciones de nuestros países ha sido un placer para mí y para olvidar este año la economía venezolana realizaría un recuente un crecimiento agradable es decir diría que pues de las amenazas y los riesgos porque necesitamos primero es la confianza y luego es el espíritu de la lucha no no sin dar ninguna oportunidad a las fuerzas amenazantes como se ha reiterado en el tema del vigésimo congreso nacional la lucha unida es una de las palabras claves de este congreso y desplegar plenamente el gran espíritu fundacional del partido y en la polar la gran bandera del socialismo con peculiaridad de la de chinas y tomar como guía el pensamiento de extinción sobre el socialismo con peculiaridad de la de chinas de la nueva edad por la nueva expectativa la nueva la nueva lucha para realizar los nuevos posteriores objetivos espero poder tener la oportunidad en el futuro de dialogar y conversar con ustedes y también sería mejor tener en el futuro nuestros colegas también poder hacer intercambios y dar referencias y aprendizaje para que podamos seguir avisando a nuestra causa común muchas gracias por su tiempo y creo que es todo de hoy y espero la oportunidad de reencontrarnos muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias bien importante videoconferencia que ha mantenido el Partido Socialista Unido de Venezuela con el Partido Comunista de China precisamente para fortalecer todo lo que son las relaciones bilaterales y de amistad entre ambas naciones y también para compartir ideas sobre lo que es el manejo de ambos partidos hacía lo propio por Venezuela el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello Rondón quien destacaba todo lo que fue también las elecciones de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela uno de los mayores avances que ha tenido la tolda roja durante los últimos meses pero quien también agradecía a la República Popular China por todo el apoyo que le ha brindado a nuestro país en la lucha contra la COVID-19 todas las informaciones que se generen a propósito de este tema por supuesto se las estaremos compartiendo a través de nuestras pantallas por el momento despedimos este avance